¡Suscríbete al canal! 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 ¡Luca! 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 Pasate y volvá Pasate y volvá Cabeza con cabeza Vamos a buscar la pelota Vamos a buscar la pelota Vamos a buscar la pelota Vamos con bloc Vamos con bloc Claro Yo tengo que ir Vamos Marce Cabeza con cabeza caruchita, dale Dale Bordo Dale Bordo Dale Lucho, eh Dale adelante Lucho, dale Dale Marce, eh Dale Lucho Dale Bordo Dale Marce Dale Marce Dale Ahora canto Bien Bien And Planet Bien 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 Al Largo Vale Calpear Vale Vamos Guamboranti Vamos Nile Abara Dale Bordo Vale Pipi El barco Bien Vaya ¡Vaya! 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 ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Más siempre! ¡Vaya! 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Gracias. Gracias. ¡Bien! 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 ¡Vamos, Juchy! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lucas. 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 ¡Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Lucho! ¡Dale, ataque, ataque! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¿A方 o el ableito? Parar el tiempo, Misa Agua! a'ru A'ru ¡Agua! ¡Agua ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No es para sacar a Agustín, era para seguir con nueve ahí. ¡No se apuren! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, Jockey, que no vaya solo! ¡Vamos, Jockey! ¡Dale, Jockey, que no vaya solo! ¡Dale, Jockey! ¡Datario, Jockey, suelte! ¡Selí, bordo! ¡Ey! ¡Dale, Jockey! ¡Dale, Jockey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale, Marco! ¡Dale! ¡Dale, Jorge! ¡Dale! ¡Dale, Jorge! Cono más, cono más. ¡Vamos, vamos! ¡A ver si se lo incompa a él también! ¡Ataquea, dale! ¡Mete la callado y ya está! ¡Venciales, venciales! ¡Ataquea, dale! ¡Lucho, dale! ¡Lucho, dale! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Bien! ¡Suy, subí, subí! ¡Sale, salí! ¡Sale, salí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Barrón en el apagadero! ¡Dale! ¡Barrón, barón, atentos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con agua! ¡Vamos con agua tía de agua! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Fijeros! ¡Gracias! 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 ¡Dinero! Bien negro, eh Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias Gracias. Frank, Frank, dale... D falsch, Frank, dale Dale Tute Dale ramy dale Tute missing ¡Gracias! ¡Bien, Tibu! ¡Bien, Tibu! ¡Bien! 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 Marcos, va a salir, gracias. Dejar un punto. ¿Vamos, Leo? ¿Vamos? ¿Vamos, Leo? ¿Vamos? ¿Qué me decías ahora? Perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Chino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí no! ¡Segura ahora, gordo! ¡Segura! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Lucho, atac falar! Todos los grupos hacen lo mismo. ¡Adámonos ahí vamos! ¡La pasada скор Blaкой! ¿Diebornos? ¡Viva! ¡Sin penal, sin penal! ¡Vamos! ¡Si es! ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Vale, Danilo! ¡Fuente! ¡Concirus, pero no! ¡En específico! ¡Gracias! 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 ¡De nuevo! ¡De nuevo! Gracias. 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 Gracias.